Hoy me marcho para siempre de tu vida Me rompiste el corazón en mis pedazos Me golpeaste el alfa sin piedad Me dejaste como un perro abandonado En el frío de la soledad Hoy tienes a que yo te perdone Pero eso no va a suceder Porque tú a mí me abandonaste Cuando más yo te amé ayer Llevaste mis alas todas Mis maletas todas tus cosas Me prometiste y no cumpliste Porque esta vez ya no habrá perdón Yo de ti no quiero nada No diré con la ventana Los recuerdos que me has dado Y yo atado a tu falso amor Y hoy vienes a que yo te perdoné Y hoy vienes a que yo te perdoné Pero eso no va a suceder Porque tú a mí me abandonaste Cuando más yo te amé ayer Llevaste mis alas todas tus maletas todas tus cosas Me prometiste y no cumpliste Me prometiste y no cumpliste Porque esta vez ya no habrá perdón Yo de ti no quiero nada No diré con la ventana Los recuerdos que me has dado Y yo atado a tu falso amor Llevaste mis alas todas tus maletas todas tus maletas todas tus cosas Me prometiste y no cumpliste Porque esta vez ya no habrá perdón Yo de ti no quiero nada No diré con la ventana Los recuerdos que me has dado Y yo atado a tu falso amor Oh 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 Gracias por ver el video